Jajaja Ahí lo veo pero bien viejo Se maman, ya se maman A ver, donde esta el tiburon? La tibia, donde viene, las tibias hablo de decir que palipatrín que palipatrín Pero para que después no me tengas aprovechado eh Jajaja Oiga pero pe...pero, pero peleé con ella que se vea el esfuerzo que costó loco Míjate, eh ¡Ah, qué bien, loco! Ahí lo vi, pero bien, oigas, lo veo, pero peleando ahí, loco. ¡Joder! Deja que se le... Deja que se sale el agua, deja que se sale el agua. Y avántalo un toquecito para poderla ver aquí. Un toquecito más, avántala. Divina esta la cabrona ahí. Espérate, espera, está muy linda, loco. Linda que está, loco. Lo veo, pero bien, loco. Ahí lo vi, pero bien, dijo. Bueno, y esta ya es la parte del asesinato Hombre contra pez Hombre contra pez Vamos a ver, un segundito Aquí va la parte del asesinato Allí ves, allí ves El asesino Con su arma El pobre pescado que no dice un culo Y el golpe certero Sin escrúpulos Lleve, ahí jugó Oiga, es que este Y vea la cara que coloca, vea A ver si es el que dice un culo Se me haces un culo Es que se me haces el culo ¿Qué? Ir Gracias por ver el video.